El grupo juvenil Eje de la Iglesia San José Obrero lo componen 60 jóvenes de Iquique. 38 de ellos viajaron a Alto Bolivia invitados por sus pares para participar en un retiro espiritual que duró 4 días. Los jóvenes llegaron a Iquique la tarde de este lunes muy satisfechos por la experiencia de haber compartido con sus pares la espiritualidad y el mensaje de Jesús. Ámbar Subletra y Gonzalo Sánchez, representantes de los jóvenes, manifestaron su alegría por haber participado por primera vez en una actividad fuera de Chile. La verdad es que del Eje no se puede contar mucho porque hay que vivirlo, pero la experiencia fue única. Aparte que fue difícil por el tema de la altura y así en frío que ni contarlo. Pero fue una bonita experiencia y no puedo contar más porque hay que vivirlo. Bueno, fue un poco salir de nuestra zona de comodidad, que si bien llevamos harto tiempo realizando Eje, primera vez que salimos del país, ya antes habíamos tenido la experiencia de realizar uno en Pozo del Monte y ahora tuvimos la difícil tarea de ir a Bolivia a mostrar a Jesús, a nuestro amigo. Dina Sarria, monitora del grupo, dijo que el viaje lo realizaron con mucho esfuerzo, que fue recompensado con la experiencia vivida. Con los chiquillos juntamos plata, todo el viaje absolutamente cubierto por nosotros, nosotros no tenemos auspiciadores de nadie, trabajo de ellos, de sus papás y allá llegamos a servir al Señor, a Dios. Ese es nuestro objetivo, evangelizar. Los jóvenes fueron esperados a su regreso por sus padres y familiares, con la convicción de que vivieron momentos enriquecedores para su vida. Gracias. 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 Gracias.